Esloras, vas a ver barcos Es una lancha grande, con mucha capacidad, con muy buena navegación Muy buena para el Delta, en el Delta tenemos lugares que son muy calmos y muy tranquilos Pero hay días que hay mucho oleaje, con mucha gente navegando Y por ahí, para los que se animan un poquito a salen al Paraná, o salen al Río de la Plata Puede haber oleaje Esta lancha se comporta muy bien Y anda con una potencia intermedia entre 150 y 300 caballos Tiene capacidad para llevar 10 personas sin ningún problema Bueno, como todo este tipo de lanchas de prueba abierta Tiene un asiento muy cómodo en prueba, en asientos de NU Lo que te permite ir cómodamente cuando vas paseando Después tenés en las consolas, del lado de Vavor Tiene el suficiente espacio como para tener un baño Muy cómodo, un baño que se entra muy bien, no estás apretado para nada Y después tenés en el Copic, tiene la butaca del timonel Que tiene doble altura, lo cual es una comodidad Porque a veces uno quiere manejar parado, pero se cansa de ir parado Entonces, con esa doble altura de la butaca, uno va sentado, pero alto Después tiene un asiento para 3 personas laterais En Popa tiene un asiento grande, con respaldo va y ven Que podés ponerlo mirando hacia Pro o mirando hacia Popa Y debajo de ese asiento tenés una baulera inmensa Donde entran todos los elementos que hay que llevar a bordo Después en Popa tiene una planchada muy cómoda Que te permite entrar a bordo Incluso para las personas mayores que tienen un poco más movilidad Pueden entrar a bordo sin andar saltando para subir a la lancha El equipamiento full, lo que tiene que tener una lancha de estas para nuestro Delta Tiene el equipo de BHF, Cosonda, Radio Estéreo Todo lo que es de electrónica Y después tiene algunos chiches, como por ejemplo Tiene una heladera Tiene un barcito donde tiene las copas Para si alguno quiere tomar la nube en especial Tiene una muy buena guantera El equipamiento que merece tener una lancha para el Delta ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo Sí, es un motor 150 O sea, no necesariamente hay que tener una lancha de carrera para pasear por el Delta Yo diría que es todo lo contrario A lo mejor, durante muchos años Se hicieron lanchas sobrepotenciadas Y eso nos malacostumbró Con las lanchas con la potencia adecuada El consumo es reducido El silencio es mayor Y la gente va segura Va bien, perfectamente Hemos probado con 10 personas Y anda sin ningún tipo de problema Para el que le gusta la parte deportiva Con un 300 caballos Va a andar muy rápido Bien, tiene la medida suficiente Y la ve necesaria Como para navegar en la ola Que sea muy agradable O sea, el problema no es que la lancha golpea o no golpee Lo lindo es poder navegar Y que sea agradable navegar Con las lanchas de este porte Es agradable navegar Esta lancha es la que tiene todos los opcionales La barra de esquí Tiene la capota Los cerramientos Esta viene a full Hay una versión de esta lancha Que es mucho más sencilla Que es un poco más económica Y que bueno, que una gente que tiene casa de fin de semana Ni que no precisa tantas cosas Esa lancha les va perfecta Es el paso siguiente O sea, la gente que viene nueva al río Empieza por una lancha más chica Por lo general la lancha de 17, 18 pies Entre 5 y 5.50 Con motores que van a estar entre 60 y 115 o 140 caballos Y después, como siempre Hay un viejo refrán náutico Que dice que los náuticos Siempre queremos un metro más Siempre O sea, cuando tenemos un metro más Queremos un metro más Es absolutamente cierto Bueno, este es un segundo paso Para el que empieza en la náutica Por lo general Casi todos son públicos Nosotros que estamos en la zona de San Fernando y Tigre Tenemos un público muy volcado al delta Pero estas lanchas navegarían perfectamente bien En los lagos del sur Navegarían perfectamente bien en el mar O sea que es muy amplio la gama de lugares Donde se puede usar Para el delta va bárbaro Comunidadnautica.com Sumate Sé parte de este mundo Astillero Nautiglas Libres en innovación náutica Pensando siempre en nuestros clientes Astillero Nautiglas Y después de haber navegado A bordo de esta Campanili 240 Wake Master Aquí en el delta Este producto cordobés Motorizado con un Mercury de 150 HP de potencia Pasamos en esloras A los comentarios finales Los cuales empezamos Enumerando sus principales características Es una embarcación que tiene 7 metros de eslora La manga es de 2 metros 60 El calado alcanza los 50 centímetros El puntal 1 metro y medio Y el rango de potencia Va desde los 150 a 300 HP Tiene un tanque de combustible De 120 litros El tanque de agua Es de 80 litros Y está habilitada Para 10 personas La Wake Master 240 Es la embarcación Tope de gama Premium Del Astillero Cordobés E incorpora Las últimas tendencias En diseño De Sport Cruiser De lujo Tiene un perfil Por demás delicado Y elegante Un conjunto Con una gran personalidad Y robustez Estamos presentando Hoy La versión Con arco radar Más torre Con motorización Fuera de borda Se ofrecen también Las versiones Con motores dentro Fuera Y también Sin este arco radar El gran francobordo interior Transforma Estas 7 metros En una embarcación Seca Segura E ideal Para disfrutar En familia Y con niños El nivel de equipamiento Y versatilidad Son uno de los grandes Atractivos En lo que ha trabajado La marca Se destaca El baño compartimentado Debajo de la consola Del acompañante De grandes dimensiones Que también viene equipado Con inodoro Y una bacha Con agua potable La prueba es amplia Y viene con un escalón Para poder descender O abordar de la misma Por ese lugar El puesto de gobierno En estribor Es cómodo Y viene con una butaca Giratoria Y ergonómica Para el conductor El panel es completo Y se destaca El timón Muy al estilo italiano Con un grip De madera En babor Tiene un amplio sillón Con doble respaldo Se completa el cockpit Con una mesa desmontable Bacha con agua potable Y un mueble Posacopas Y botellas Con puerta de acrílico El asiento de popa Viene con un respaldo De dos posiciones Para navegar sentado Mirando hacia prueba O para transformarlo En un amplio solarium La planchada es generosa Con escalera de baño Y duchador De agua potable Y ahora pasamos A la prueba De navegación De esta Campanili 240 Wavemaster Que está motorizada Con un motor Mercury Cuatro tiempos De 150 HP De potencia Es un clásico motor Americano De cuatro cilindros En línea Tres litros De desplazamiento Y un peso Que alcanza Los 206 kilogramos El mismo está dotado De una hélice Original de aluminio De paso 19 pulgadas Con esa potencia mínima La embarcación Realmente responde Muy bien Tiene una rápida salida A planeo Es eficiente en giros Y maniobras exigidas Las prestaciones Son aceptables Y estructuralmente Se la siente muy sólida Sin vicios raros Y fundamentalmente Notamos una muy buena Actitud doblando No cabita Ni se desliza Veamos ahora Algunos registros Obtenidos con el GPS A 4200 RPM Mantuvimos una velocidad crucero Que estuvo en el orden De los 21 nudos Al acelerar Este Mercury Llegamos a 5800 revoluciones Por minuto Y promediamos Una velocidad final De 35 nudos Constantes El consumo estimado Está en el orden De los 16 litros hora Siempre dependiendo De la carga transportada Y condiciones De navegación Y para concluir Y para concluir Estos comentarios Tenemos que decir Que la Campanile 240 Wakemaster Es una versátil Y cómoda Embarcación Dotada de mucho Confort interior Tiene un plus Con esta mínima potencia Con este 150 HP Hace que el costo De la misma Sea menor Y por ende También menor consumo A la hora De navegar Comunidadnautica.com Sumate Sé parte de este mundo